Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a otro nuevo video de nuestro canal. Hoy quiero, aprovechando el tiempo en el que estamos viviendo de temporada bajista, siempre es clave ocupar su tiempo de manera productiva y de manera constructiva. No les recomiendo ponerse a mirar las gráficas cada 5 minutos porque eso los va a estresar y los va a complicar. Todos son tendencias, todos son momentos, todos son ciclos. Acuérdense que nos gustan tanto las subidas como nos deben gustar las bajadas. Y en las bajadas es donde uno debe aprovechar el tiempo para aprender y revisar, indagar otros sistemas o otras formas de seguir sacándole todo el provecho posible a este ecosistema de las criptos. Hoy quiero hablarles de la billetera Exodus. Exodus tiene un cliente para Windows, para Apple, para Linux. En mi caso yo la tengo en Linux. Voy a mostrarles aquí muy rápidamente cómo la descargan, cómo la instalan. Usted la puede descargar aquí para su versión de escritorio en su portátil o computador de escritorio o la versión mobile tanto para Apple como para Android. Y aquí encuentran la versión tanto para Windows como para Mac como para Linux. Esta billetera tiene algo que me llamó muy osamente la atención. Yo la he usado desde hace muchísimo tiempo, pero no le había prestado atención al tema de las recompensas. Podemos hacer staking dentro de la misma plataforma y al hacer staking podemos acceder al API a unos intereses por dejar en hold por cierto tiempo que realmente son bastante interesantes. Aquí podemos hacer un filtrado que solo nos muestra las criptos que ofrecen API y entonces ya podemos verlas acá de fácil manera. Entonces aquí vemos cómo Neo, como Ontology, Solana, Cosmos, VeChain, Neo, Ontology nos ofrecen unos rendimientos por hacer staking. Entonces es bastante interesante ver que por ejemplo Ontology nos ofrece un 12% de API anual. Que es bastante interesante y de una manera muy segura porque tenemos la billetera en nuestro total de absoluto control y no tenemos esas criptos metidas en un exchange donde pueden pasar muchas cosas. Solana nos ofrece un 10.28. Cosmos un 8.93 Neo un 2.01 Y VeChain 1.40 También hay otras criptos donde aquí podemos ver las recompensas que nos ofrece Algorand un 5.49 Cardano un 4.21 Cosmos un 8.93 Entonces bien vale la pena ir sacando de nuestros portfolio una parte y colocándola aquí en staking para tener una forma de diversificar nuestros ingresos y esta es una de las maneras más seguras que podemos usar para tener en staking total control de nuestro staking en nuestra billetera y poniendo nuestras criptos a generar. Ahora hay algo muy interesante y es que hay una serie de criptos que tienen sus propias blockchain que para que se puedan realizar las transacciones se necesita otra cripto que genere el gas suficiente para hacerlo como es el caso de Neo, como es el caso de VeChain, como es el caso de Ontology. Entonces cuando hacemos staking de cualquiera de estas tres Neo, VeChain, Ontology Aparte de que estamos ganando este interés anual estamos acumulando también el gas de cada una de ellas Entonces si tengo Neo estoy acumulando gas Si tengo VeChain estoy acumulando VHTO o VITO, se conoce como VITO y en el caso de Ontology estoy acumulando ONG Entonces esto es bastante interesante para que lo tengan en cuenta que con solo el staking que estoy haciendo acá esto lo hice esta mañana por eso todavía no hay recompensas pero está muy interesante el solo hecho de saber que estamos ganando el gas dentro de la billetera de Exodus solo con hacer el staking Entonces ya para entrar en materia voy a mostrarles acá algo muy interesante y es que una vez que tengan instalada su billetera hayan sacado la copia de sus seedworks recuerden que eso es importantísimo para poder recuperar toda su información, sus criptos y su balance completo Entonces cuando entramos aquí en settings aquí podemos habilitar o deshabilitar los assets o las criptos que queremos tener en la mira y yo estoy enfocado en este momento en solo las que me ofrecen este APY por staking que son estas que tenemos aquí de VeChain, Neo, Cardano, DAI, Tezos, Algorand, Cosmos, Solana y Ontology me parece una excelente forma de hacer staking y creo que por mucho es la más segura de todas También podemos enlazar nuestra Trezor de hardware o sea las billeteras de hardware como Trezor o Ledger Nano en este caso Trezor tiene un soporte bastante completo e integrado totalmente integrado a la billetera Exodus Entonces estoy concentrado en estas que me ofrecen un APY por solo hacer staking y aparte de eso me permiten generar la moneda gas con la que se realizan las operaciones de cada una de estas criptos como lo dije hace un momento Ontology, Solana y Neo, VeChain y Neo nos ofrecen ese gas entonces genial aquí dentro de settings también encontramos las apps que les recomiendo que las instalen pues para poder tener acceso a estas funcionalidades dentro de Exodus Exodus Chars, Rewards and Company Finance para poder aplicar y usar, hacer el uso de esta funcionalidad de la billetera aquí podemos también sincronizar la billetera contra nuestro smartphone y si tienen una billetera de hardware como Trezor pueden hacer un bridge con su billetera y manejar desde ahí todo su aquí podemos personalizar nuestra billetera si quieren un tema oscuro, si quieren usar skins si yo quiero personalizar mi billetera de cierto modo lo puedo hacer acá con texturas está bien interesante esta es la alerta cada vez que nuestra billetera recibe un depósito o se realiza un retiro cuando se efectúa nos suena esta alerta que es bastante funcional para mi gusto aquí podemos manejar y crear nuestros portafolios para la wallet y establecer en qué moneda queremos ver nuestro balance nuestro balance o el portafolio completo entonces está bien interesante la forma en que se puede personalizar la interfaz y el dashboard aquí podemos autobloquear nuestra billetera si tenemos un equipo en el que pueden acceder más personas es interesante esta opción en mi caso solo yo utilizo este equipo entonces y aquí utilizamos las funcionalidades para hacer el backup tanto del password como de nuestras frases de recuperación de la billetera entonces aquí podemos ver todas las apps con las que se puede trabajar con la billetera estas son las que hay que instalar porque no vienen por defecto se instalan en settings apps y ya de esa manera podemos acceder a todas las funcionalidades que tiene obvio también tiene el dashboard de todo nuestro portfolio tiene la función de wallet completa 100 criptomonedas y tiene una función de exchange por si necesitamos una cripto que no la tenemos dentro de nuestro portafolio ahí podemos hacer una exchange sin utilizar una exchange externo sino lo podemos hacer dentro de la misma billetera el dashboard es bastante completo aquí podemos ver el nombre de la cripto las recompensas que ofrece, el precio al que está el cambio que ha tenido en los últimos 24 horas el market cap que tiene cada una de estas criptos el volumen y una pequeña gráfica muy corta de la tendencia que ha tenido en los últimos 30 días así como el balance el valor actual y el porcentaje de nuestro portafolio que representa cada una de estas criptos entonces de esa manera podemos muy fácilmente manejar nuestra billetera Exodus es bastante sencilla aquí encontramos el portfolio, aquí encontramos las wallets aquí encontramos el exchange ahí podemos hacer intercambio muy rápido y muy fácil y sobre todo muy económico de las 100 criptos que maneja la billetera aquí podemos acceder al menú de interés compuesto basado en nuestras propias criptos eso lo voy a tocar en otro video porque es un tema interesante y hay que analizarlo bien aquí vemos todas nuestras recompensas que son ofrecidas por estas criptos que vemos aquí son 7 criptos que están ofreciendo rewards o recompensas que son tasadas por año o sea un 5.48 anual 1.40 anual las más interesantes son Cosmos y Ontology que ofrecen 8.93 y 11.94 mi estrategia es que de lo que voy obteniendo de los bots y de otros generadores de tokens que estoy usando voy acumulando acá el 10% de lo que voy obteniendo y lo pongo de manera segura en esta billetera para que me genere este APY y aparte de eso me genere las monedas gas como es el caso de NIO como es el caso de B-Chain y Ontology y aparte de eso pues el crecimiento que vaya teniendo el valor de la misma moneda pues se convierte en una tripartita bastante interesante de usar aquí podemos usarlo en modo filas o en modo en modo este es un modo cuadros por llamarlo de esa manera o ventanas y ya cuando queremos activar el sistema de recompensa simplemente entramos acá obvio tenemos que tener balance y una vez que tenemos balance entramos a habilitar si digamos no tenemos balance podemos entrar aquí en el exchange si tenemos alguna moneda disponible podemos hacer el intercambio en este momento no quiero hacer esa transacción entonces quiero comprar de lo que voy obteniendo de otros sistemas mis Algorand las voy a ir pasando acá y voy a ir poniéndolas voy a ir poniéndolas en funcionamiento aquí también podemos ver los shares que eso va a ser motivo de otro video pero básicamente este es el menú completo que tenemos en nuestra billetera entonces portfolio, wallet, exchanges el compound finance los sistemas de recompensas y el exodus shares entonces de esa manera muy rápida les quería comentar a través de este video todas las alternativas que tenemos para hacer en este momento piensen que todo el sistema brinda oportunidades tanto al alza como a la baja este es el momento ideal para comprar estas criptos a precios nunca antes vistos o de pronto desde hace rato no se veían estamos pudiendo comprar estas criptos a precios muy accesibles y las podemos dejar ahí como si fuera una cosa perdida dejándolas que solitas se multipliquen y crezcan como es el el mejor estilo o la mejor forma de aplicar la ley del menor esfuerzo que es sabiendo hacer una inversión en el momento oportuno y ponerla a trabajar para nosotros hacer que el dinero trabaje para nosotros y esta es una manera excelente de lograrlo esto es todo por hoy si tienen alguna pregunta dejen en la caja de los comentarios acuérdense que me pueden invitar un café para que seguir apoyando este canal ahí en la caja de descripciones dejo toda la información dejo los enlaces a las redes sociales a las cuentas de Binance si aún no tienen cuenta en alguno de estos exchanges que son estudiados revisados y recomendados a través de las propias experiencias y de operación diaria pues esa es la forma de apoyar el canal y de apoyar este compartir y esta transferencia de conocimiento a todos ustedes un buen día y seguimos en contacto conmigo y conmigo